Es una gran felicidad, esperando tantos años de esta casita que hoy sea una realidad. Hemos tenido que pasar muchas necesidades difíciles y muy agradecida con todos los del proyecto de Limbo, con Doña Katia y con todos. Doña Irma y Doña Cintia fueron parte de las 20 familias que este miércoles recibieron una vivienda en Pérez Celedón, en el proyecto habitacional Los Lirios Etapa 1. Tras un trabajo social se identificaron a estas personas que cumplieron requisitos como ser familias numerosas, miembros con alguna discapacidad o con adultos mayores. La inversión en estas 20 viviendas superó los 350 millones de colones. Ellas agradecieron en especial pensando en sus hijos que tienen una discapacidad y dejan atrás años alquilando y pasando serias necesidades. No, nunca hemos tenido casa, siempre andamos así, alquilando. Nunca, nunca hemos tenido casa propia, solo alquilando. Y después con todo lo que han hecho posible y para que, por la condición de él más que todo, saber que ya él va a estar en una, para darle una mejor calidad de vida y todo a él. En lo económico más que todo porque, digamos, a uno le dan un cierto monto de dinero en una pensión para poder comprarle sus necesidades a los hijos, pero muchas veces no queda dinero para poder hacerlo porque tienen que pagar su alquiler, tienen que pagar casa. Entonces, para el caso mío también fue un poco difícil porque uno en veces no tiene personas responsables que le puedan cuidar a los hijos para poder uno también ejercer una buena labor de trabajo. Este proyecto se encuentra frente al INVO El Clavel en Daniel Flores. La obra total tiene un área de 4 mil metros cuadrados y se consideraron aspectos como estudios, criterios técnicos de topografía, suelos, infiltración, alineamientos y análisis de riesgo. Es un día muy feliz y resalta que es también muy cerca de la Navidad, ¿verdad? Y entonces eso realmente es importante para las familias. Sobre todo que ahora tienen una casa propia que es realmente más allá de únicamente darles un techo, les da un hogar. Porque es familias en extrema pobreza, entonces estamos cubriendo necesidades específicas de familias numerosas, familias con personas con discapacidad, adultos mayores. Y entonces son 20 soluciones de vivienda que vienen a solventar una necesidad importante de estas familias. Otra buena noticia es que en este sector se construirá la segunda etapa de los lirios, prevista para el próximo año y que favorecerá a más de una decena de familias. Esa segunda etapa son más o menos, son 11, pero me parece que estaba por ahí la posibilidad de que fueran hasta 20, pero digamos que lo dejamos en 11. Se iniciará esa segunda etapa posiblemente el año entrante, ya cuando estén todos los permisos y demás, podremos empezar con esta segunda etapa. Los 350 millones de colones de inversión incluyen el costo de los terrenos, las viviendas, la infraestructura y los gastos de formalización.